Estamos con Lucía Boero, maestra de Feng Shui. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, Panchita. Muy bien. Gracias. ¿Y ustedes? Muy bien y contento de verte. Cuéntanos, ¿qué vamos a aprender hoy día? Bueno, hoy día vamos a hablar acerca de las curas en el Feng Shui. Las curas se le llama a los remedios de Feng Shui. Es un nombre que usamos en occidente, pero en realidad son los elementos de armonización. Entonces, para armonizar las energías de la casa, por ejemplo, para fortalecer y activar las energías positivas y para debilitar y limpiar las energías negativas, utilizamos diferentes objetos, colores, materiales, etc. Y eso es lo que se llama y se entiende como curas. Claro. ¿Sonidos también? Sonidos. Correcto. ¿Ok? Entonces, como hay muchísimas, muchísimas curas, sobre todo ahora que tenemos tanta información en las redes sociales, se me ocurrió ordenar un poquito esto. ¡Qué bien! Primero, llame. Bueno, entonces comienzo con las curas simbólicas, que es lo más entretenido y lo más popular. Ya, las que más se conocen. Una que le llamo simbólicas. Las que más se conocen están, por ejemplo, los dragoncitos de la buena suerte, las moneditas chinas. El dragón. Que hay diferentes tipos. Maravilloso porque es el año del dragón, así que Pedrito tiene que tener un dragón ahí al lado. Este, las moneditas que vienen de a tres, de a ocho, de seis, con los nomitos rojos, moneditas que son símbolo de la prosperidad. Sí. El arbolito del dinero, el lucky bambú, el elefantito en la puerta. Esos botecitos dorados que significan la platita también, como unas moneditas. Sí, amor, esos botecitos, esos botecitos dorados en realidad son lingotes de oro. Lingotes de oro. Antiguamente en China, en vez de tener los lingotes cuadrados, hacían esa forma, entonces quedó como el símbolo de prosperidad. El dinero. Ok, y este, bueno, el elefantito le está diciendo que el elefantito en realidad viene de la India, pero la gente hace una mezcla terrible de todos los objetos. Una pregunta que siempre me hacen y nunca sé responder. El elefantito tiene que mirar para allá, para acá, para acá. ¿A dónde tiene que mirar el elefantito? La trompa para abajo, para arriba. Bueno, mire, el elefantito primero viene de la India, no es netamente de feng shui chino, pero para mí el elefantito tiene que estar para adentro, para que esté entrando la energía. Bien. Invitando a que se quede adentro de la casa. Yo pienso igual, pero muchas veces me dicen, no, tiene que mirar para afuera, no, le digo yo, porque para afuera se va la energía. Claro, toda la razón. Es que dicen, dicen, dicen muchas cosas y lo otro que es súper popular y que en realidad se usa bastante es la ranita de tres panas. Ah, perfecto, sí. Con la monedita que tiene aquí. Yo la tengo y también estaba por acá. ¿Ok? Por ahí anda. Entonces, esa ranita normalmente se usa también en la puerta de entrada. Ah. ¿Ok? Mirándola a dónde. ¿Para dónde se mira la ranita? Bueno, lo que quiero explicar es que todos estos objetos simbólicos, con todos estos objetos simbólicos que recién les mostré, que son muy entretenidos y muy populares, hay que hacer un trabajo mental. Entonces tienes que conocer el símbolo y hacer un trabajo ayudándote con visualizaciones, decretos, ¿verdad? Decretos positivos. Sí, porque si yo coloco la ranita en la puerta de entrada, porque a mí me gusta todo esto del feng shui, ya, me compré una tremenda ranita. Muy bien. A mí me puede hacer efecto porque yo estoy haciendo un trabajo mental con eso. Pero a lo mejor a mi marido, que no está ni ahí con la ranita ni con el feng shui, a lo mejor para él no tiene efecto. El hombre nunca está ahí. Entonces, en los objetos simbólicos, claro, para los objetos simbólicos hay que hacer un trabajo mental. La ranita normalmente en el día cuando te vas a trabajar, queda con su cabecita y su boquita mirando hacia afuera porque va a buscar el dinero. Y cuando tú en la noche o en la tarde llegas a tu casa, la das vuelta hacia adentro para que guarde el dinero. Y hay que hacer un trabajo mental con eso. O sea, es como decretar, Lucía. Si uno decreta sin creer, no pasa nada. O llega y pone la ranita ahí y seque ahí, no pasa nada. Uno tiene que estar trabajando con la ranita y con los símbolos de tu casa. Ah, exactamente. Porque si tú pones la ranita ahí, entonces te olvidaste, está llena de polvo por ahí detrás en el arrimo. Entonces nunca más la miraste. No sirve. Eso. Los objetos simbólicos son un ancla que me ayuda a enfocar mi energía, mi mente y mis emociones para producir un resultado positivo. Imagínate, buenísimo. Bien, y ahora los dos. Ahora tengo que agregar la segunda parte, que son objetos que influyen, creas o no creas en ellos. ¿Ok? Entonces, el segundo bloque me gusta un poquito más. El primer bloque, la verdad, es que yo no lo uso mucho. Porque mi feng shui no está basado en un sistema de creencia. No está mal, no hacen mal. El que lo quiera poner, yo lo respeto. Pero a mí me gustan más estos objetos que voy a decirles ahora. ¿De cuáles? El primero y súper popular. El cristalito facetado de feng shui, ¿verdad? El cristalito facetado de feng shui que a mí me gusta con geometría sagrada. El que quiera me consulta. Precioso ese. Entonces, con los cristalitos. Yo lo tengo en la pieza de los niños y entra una luz maravillosa a veces. Exactamente. Entonces, el cristalito facetado de feng shui le inventan también muchos cuentos. Pero en realidad es un objeto que activa el chi, mueve el chi, ilumina. La gracia del cristalito es cuando le da el rayo de sol y produce un arcoiris tintineante hacia adentro. Por lo tanto, tienes que ponerlo cerca de la ventana, de tal manera que le dé la luz del sol directamente, ya sea en la mañana o en la tarde, para que produzca ese efecto. Entonces, es un activador. Es un baño de arcoiris tintineante. Y eso, en el feng shui le llamamos eso, sheng shi. Feng shi. Eso va a comer tu energía. Lucía, ¿se puede poner más de un cristal? ¿Se puede poner, por ejemplo, en el living, en todas las habitaciones, por doquier o no? Sí, mi amor. Yo tengo en todas las ventanas. Me encantan. Sí. Precioso. Me encantan. Bueno, entonces, los cristalitos van a producir una activación energética y va a ayudar a purificar y activar el shi, sobre todo los espacios que tiene el shi muy estancado. Creas o no creas, no necesitas hacer un trabajo mental. Él está ahí haciendo su trabajo. Lucía, ¿qué es el shi estancado? Por ejemplo, ¿cuál sería un espacio que el shi está estancado? Shi estancado puede ser en espacios que están todo el tiempo con las ventanas cerradas, las cortinas cerradas y las puertas cerradas, y espacios que son muy oscuros. Eso es típico de un shi estancado. Por ejemplo, los clósetes. El ambiente pesado, claro. Entonces, cuando hacemos esta limpieza, justamente hablando de los clósetes, abrimos la puerta de los clósetes, ¿ok? Entonces, ¿estos cristalitos van a ayudar a despejar los espacios? Sí. Correcto. Hay otra serie de objetos que me gustan porque también funcionan como ayudantes del fenshi, por ejemplo, las lámparas de sal, que ayudan a producir los iones negativos que en realidad son los positivos para nosotros. Por lo tanto, también hace una limpieza, un mejoramiento energético. Los orgones, orgonitas, que lo consigues muchas veces en ferias de artesanos, también ayudan a limpiar el ambiente, especialmente del exceso de electrónicos que tenemos. Ah, buenísimo. Entonces, humo en el velador, en la mesita de noche, ayuda a limpiar el dormitorio, ya que nos quedamos hasta tarde, con la tele prendida, con el celular prendido. ¿Hay que prender la lámpara de sal? Lucía, ¿hay que prender la lámpara de sal o basta con que esté ahí nomás? No, mi amor, hay que prenderla. Ah. Hay que prenderla. Hay que prenderla las 24 horas. Claro, porque ahí salen los iones. Sí, exactamente. Lo haré. Sí. Es un purificador constante. Y el perfecto es el pura. Ah, pero me faltan los aromas, que son los dulces, las plantas que tú creas o no creas. O sea, tú pones unas plantas y eso purifica el aire y te sube el ánimo, ¿o no? Porque nosotros necesitamos naturaleza. El verde. El sonido metálico va a purificar tu casa, creas o no creas. No importa. Porque va a purificar para todo. Porque se mueve en el fondo. Ese es un gong. Y excelente en los dedos. Un gong, por ejemplo. Un gong. ¿Te acuerdas que les mostré la vez pasada? Los cuencos. Los cuencos. Los colgantes de cubitos, campanas de todo tipo. Si quieres ir a la puerta de entrada, pásale la manito que suene cada vez que tú entras. Entonces purifica ese chi, esa energía de la puerta. Bueno, y la geometría sagrada que también va a armonizar tus espacios, ya sea de las casas o de ti mismo, positivamente. Maravilla. Ya, entonces eso sería como la segunda parte. Ahí está el cubo de Metatron. Mira aquí. Por aquí está mi cubo de Metatron. Ve aquí arriba. Entonces, aparte de eso, de diferentes objetos, está otra parte del Feng Shui, que es la que yo utilizo más en mis asesorías de Feng Shui. Una vez que yo calculo el mapa energético de esta casa en particular, entonces voy a hacer la armonización de los diferentes sectores y energía con los cinco elementos chinos. Entonces, los cinco elementos, porque así ordenaron los chinos en las metafísicas chinas, en la medicina china, ordenaron el universo. Es madera, que en el Feng Shui es las tonalidades de verde, las cosas que tú tengas de color verde, las plantas vivas. Es madera fuerte y vigorosa. Es una energía que tiene que ver con el crecimiento, con la determinación, con un poco también la ambición para salir adelante, el impulso. Después está el elemento fuego, que en tu casa van a ser todas las cosas que tú tengas en tonalidades rojos. Y también, obviamente, las velas, cuando las prendes, la cocina, la estufa, la bosca, todo eso tiene que ver con el elemento fuego. El elemento fuego irradia, es muy yang, es mucha vitalidad, los rojos que están asociados a la pasión, etcétera, etcétera, impulso. Después está el elemento tierra. El elemento tierra en el Feng Shui se representa a través de los amarillos y colores mostaza también. Y, obviamente, todas las cosas que son así como de ladrillo, de mármol, de piedras, cuarsos, las tierras de los maceteros, todo eso es el elemento tierra que es el que da estabilidad, te ayuda a concretar, la tierra es la confianza. ¿La prosperidad? Después tenemos el elemento metal. ¿Perdón? Que en el fondo la tierra es la prosperidad. No exactamente. ¿Ah, no? La prosperidad en una casa se va a trabajar primero buscando dónde está la energía de prosperidad y luego puedes activarla. activarla, este, no exactamente con el elemento tierra, que sería algo muy genérico. Se podría usar fuego y fuentes de agua, pero para eso hay que hacer primero un estudio de la casa, no es algo estándar. ¿Ok? Y el elemento metal es muy preciado entre los fanchuvistas, son las tonalidades de blanco, plateados y dorados. Y dentro del elemento metal está también lo que es el sonido metálico. ¿Ok? Entonces, por un lado, la casa que está pintada de blanco es muy luminosa, los espacios parecen más amplios, es muy fácil hacer la decoración porque combina con todo, pero además representa el elemento metal, que es como mucha claridad y que es un elemento muy amigable con las energías del feng shui, y que es el elemento que usamos verdaderamente para debilitar y limpiar las energías más negativas del feng shui. Por eso es que el sonido metálico es la vibración metal y es muy utilizado y es un remedio muy efectivo. Cada uno de estos cinco elementos se representa también por formas, colores y materiales y tienen sus ubicaciones dentro del bagua, dentro de los ocho sectores de la casa. Y por último, el elemento agua. El elemento agua en colores son los azules y negros. Entonces, Pedro lo veo vestido de azul, elemento agua. Panchita, estás vestida de amarillo, de amarillo mostaza, estás con tu elemento tierra. Y yo estoy vestida con una blusa blanca y además con unos adornos ahí dorados muy metal. Metal. O sea, para resumir, Lucía, hay curas que uno las tiene que potenciar diariamente, y que son los elefantes, el dragón, como los símbolos, la ranita y todo, que uno tiene que irlos trabajando. Y hay otras curas que te potencian sí o sí. Uno crea o no crea, que es la lámpara, las campanas, los cristales, el agua, la fuente de agua que corre. ¿Sí? ¿Está bien? Exacto. Entonces, sí, la fuente de agua es más allá de los cinco elementos. Mira, los cinco elementos, el agua son los colores azules y negros, formas ondulantes, en fin. Y la fuente de agua de verdad es más allá del elemento agua. Viene del término feng shui, que significa viento y agua, como en mi página web. Ya sabemos que hay elementos que hay que trabajarlos, y estar uno trabajando en las creencias, y otros que sí o sí nos van a regir por su energía. Yo tengo hartas paras de sal, pero nunca las prendo. No, hay que prenderlas, pues, Panchita, porque eso emana los fotones de luz, de sal. Oye, vamos a dar el... Ah, el Instagram nos ya lo han puesto. Un tema muy interesante, Lucía, que la gente está preguntando muchísimo, y hay muchas preguntas para ti. Un amigo nos manda el siguiente video. Pedrito y Pancha, ¿cómo están? Quería preguntarles, ¿cómo puedo llenar de buena energía mi casa? Normalmente se usan las plantas. ¿Qué me pueden decir de eso? Muy bien, vamos a dejar que nuestra querida Lucía le responda. Lucía. Para llenar de buena energía tu casa es lo que, para mí, lo mejor son los elementos que le estaba diciendo en el segundo nivel de elementos. O sea, que son las plantas, el aromaterapia, los inciensos, el ventilar, las lámparas de sal, el sonido metálico, los cristales facetados, los orgones. Y la luz solar. Hay otro, la sal marina me gusta mucho cuando está muy cargada la casa, echar un puñadito en todos los rincones y mantenerlo ahí por lo menos un día y una noche, o varios días, y luego barrer todo cuando está la casa, que tú me sientes muy cargada. Me encanta. ¿Y qué hacemos con la sal que después la botamos, la echamos al water? Se bota. ¿A dónde? ¿A la basura o al agua? Al agua, preferiblemente. ¿Puede ser cualquier tipo de sal o tiene que ser la sal de mar? Sal marina. Sal marina. La sal de cawil, la mejor. Perfecto. Sí, exacto, sí. Y les quería comentar acerca de las fuentes de agua, que me preguntan siempre mucho, ¿ok? Lo que es las fuentes de agua, esas agüitas que van en movimiento, que hay fuentes que se enchufan. La piscina y los acuarios, dentro del mundo del Feng Shui, es un activador y un acumulador de las energías, porque, les decía, viene del nombre viento y agua, es que el chi fluye con el viento y es acumulado con el agua. Pero la fuente de agua, el agua, es inocente. El agua acumula cualquier energía, positiva o negativa. Es como los experimentos que hizo el señor japonés, Masaru Emoto. Es Masaru Emoto. Y lo han dicho ustedes también. Si yo un vasito de agua le digo, te odio, esa agua seguramente no va a ser nada. Está muy deforma. Tu salud. No la agarro con té. Agarra esa energía. Y cuando tú, Panchita, dices, este es mi té de sanación que me fortalece, me da impulso, me limpia, entonces esa agüita absorbe esa energía. En el Feng Shui ocurre lo mismo. Entonces, hay puntos de tu casa donde puede haber energías positivas según las orientaciones y el mapa de energías invisibles. Y por eso es que la fuente de agua, tengo que yo advertirlo, porque me gusta enseñar Feng Shui de verdad, es mejor hacer un estudio de Feng Shui para ver exactamente cuál es la ubicación correcta de tu fuente donde realmente vaya a activar la prosperidad. Porque puede activar la prosperidad, pero mal puesta puede activar los fracasos. Entonces, la fuente de agua es casi un objeto aparte, diría yo, superior, que más vale hacer un estudio previamente. Por más que yo quisiera caerle simpática a todo el mundo y subir el rating, no les voy a decir el punto, porque en mi responsabilidad no quiero crear un mal karma, ni para ustedes, ni para mí. Muy bien, Lucía. Muy bien, Lucía. Se agradece tu honestidad. Está llegando el siguiente video en este momento. Hola, Pedrito y Pancha. Me encanta el programa y me gustaría hacerles una consulta. ¿Cómo saber si mi casa está desequilibrada? Gracias. ¿Cómo saber? Ok. ¿Cómo saber? Muchas veces estos mapas energéticos del Feng Shui no se ven, ni se huelen, ni se sienten. Pero nosotros somos afectados en los resultados, somos afectados en cómo nos va en la vida, en cómo nos va en el éxito, en la prosperidad, en las relaciones. Es una casa donde todos andan peleando, es una casa donde abundan las enfermedades, es una casa donde hace tiempo que nos quedamos sin trabajo, no tenemos cómo salir adelante. Entonces, los efectos de las energías del Feng Shui se van a sentir en tu vida, no las ves, pero hay que revisar cómo está tu vida, cómo, qué sientes tú cuando llegas a tu casa. O sea, llegas a un refugio de paz, armonía, donde te repones, o más bien, para reponerte, tienes que salir a caminar a otro lado. Ah, claro. Entonces, en vista a los resultados, si a ti te va súper bien en la vida, estoy segurísima que el mapa energético de tu casa del Feng Shui está bueno también. Súper, Lucía. Hay otra pregunta que solo audio nos está llegando por WhatsApp en este minuto. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta para Lucía. Tengo una disyuntiva. Tengo una amiga que dice que colocar un espejo frente a la puerta principal es bueno, y tengo otra que dice que no, que es malo para el Feng Shui. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Es bueno o es malo? Bueno, ese tema ya lo tocamos la vez pasada, pero vamos a pedirle a Lucía quien nos oriente de nuevo. Sí, te digo que hay ciertas preguntas que a mí se me repiten, pero todas las semanas. Bueno, el espejo frente a la puerta de entrada, de frente, de frente a la puerta de entrada, no lo recomiendo porque te va a rebotar todo para afuera, y la puerta de entrada es la boca del chi, es una energía muy importante que hay que darle la bienvenida. Así que preferiblemente que no. De costado a un ladito, sí, pero de frente tira todo para afuera. O tal vez arriba, por ejemplo. Arriba, frente a la puerta, que no tome todo el cuerpo, sino que una parte de arriba. La verdad es que, Panchita, que prefiero que no. No, porque igual es al frente. Muy chiquitito. Ya. Y aquí yo tengo un espejo frente a la puerta de entrada. Ah, bueno, pero ¿sabes qué es lo que yo...? Es que está en la parte del metal, entonces puse cosas plateadas. Y el espejo es plateado. Ah, bueno, tú te lo entiendo, pero mira, un tip, por si te sirve. Ya. Si yo tengo un espejo frente a la puerta, me gusta mucho, es muy bonito, me costó carísimo, no lo quiero sacar. Ya. ¿Y qué pasa si pones un florero con flores grandes y bonitas, que más o menos parapeten ese espejo? Entonces ya no está tan directo. Ya. Perfecto, perfecto, Lucía. Muchas gracias. Nos está llegando otra pregunta para ti, Lucía. Hola, Lucía. Buenas tardes. Mira, me encanta el programa y sabes que tengo una duda. ¿Cada cuánto tiempo hay que cambiar las cosas de lado, como para, no sé, equilibrar lo que es el feng shui? ¿Tú me podrías aclarar esa pregunta? Gracias. Mi amor, me repiten la pregunta, no escuchan. ¿A cuánto tiempo hay que cambiar los muebles de lugar para mantener la energía? Ok. Esa es otra cosa que no he dicho porque hablé de los objetos, hablé de los cinco elementos y he hablado de abrir, ventilar, ordenar y despejar. También puedes hacer un feng shui de emergencia, ¿ya? Ya. De cuando ventilas el día domingo, te levantas temprano con todo el ánimo, de mover objetos y muebles en tu casa. Esto que está aquí lo voy a poner así, este que estaba aquí lo quito para allá. Entonces, obviamente que al mover los objetos y muebles y cojines y etcétera, vas a mover la energía, aunque no sepas el feng shui, ¿ok? ¿Cada cuánto tiempo, cada vez que sientas tu casa muy pesada? O sea, puedes ser una, ¿eh? Por ejemplo. Y cambia, cambia la energía. Todo nos ha pasado que a veces movíamos la pieza y todo y como que uno queda, uf, como aliviana. Aquí en el canal, la Alex, rebuena para cambiar los muebles de la entrada. Uno encuentra el escritorio aquí, después lo encuentra allá, por eso siempre hay buena energía. Tenemos otra pregunta para ti, Lucía. Hola, quiero preguntar por cuál debería ser la ubicación de las plantas de interior según el feng shui y cuáles son las especies que deberíamos poner y cuáles son las que no deberíamos poner para favorecer la armonía de la casa. Ya, súper, súper. En general, las plantas pueden ir en las áreas sociales, living, comedor, estar, pasillos, balcones, terrazas, etcétera, ¿verdad? Algunos dicen que en el dormitorio no deben haber plantas porque por el proceso que tiene la plantita, como que en el día te otorga, te brinda oxígeno y en la noche dicen como que te quita el oxígeno. La verdad es que sinceramente que eso es tan mínimo el efecto que no va a pasar nada si colocas una planta en tu dormitorio, ¿ok? Hay mucho, un poco de mito ahí, ¿ok? Nunca se ha visto una persona que murió ahogada en su pieza porque tenía tres plantas, ¿verdad? Mi mamá está llena de plantas por todos lados. Mi mamá tiene plantas, pero olvídate en su pieza, en los baños, en el libre, en todos lados, en los pasillos. Y vive muy feliz. Ya, entonces ella es un ejemplo. Entonces, en el dormitorio le puedes poner unas dos plantas, no hay problema. Ahora, de las plantas que a mí más me gustan porque ayudan, además, según estudios científicos, a purificar el aire, hay una plantita que me gusta mucho, que es muy humilde, pero para mí es mi reina, que es la mala madre. ¿Cuál es la mala madre? ¿Por qué la nombro? Porque es una plantita. Aquí yo tengo una mala madre. ¿Ven? Ay, me gusta. Ella no ven que tira sus hijitos. Es como una pal... Ay, me encanta, no la tengo. ¿Es buena? Súper, súper buena. Va tirando sus hijitos y de ahí los ojitos yo los planto y voy sacando muchas más. Entonces, bueno, eso es un término que le decimos los chilenos, la mala madre, porque fíjense cómo son las costumbres de los pueblos. En Argentina le dicen lazos de amor. ¡Qué tierno, ¿verdad? ¡Qué lindo! Bueno, la cosa es que esa planta, que a veces le dicen cinta, es una de las mejores purificadoras de aire. Sus hojitas no son puntiagudas que apuntan a las personas, así como un puéscores fin, son puntiagudas que caen suavemente hacia abajo, por lo tanto no va a producir ningún efecto negativo. Otra planta que es súper buena para las buenas vibras y purificar el aire es la lengua de suegra. Nuevamente tiene un nombre medio raro, Sanseviera. Sí, Sanseviera. El bambú es excelente. El bambú, obviamente, que es una planta sagrada en China. El jade, toda esta subneta que tenga las hojitas redonditas. ¿Ok? Ya, entonces. Bueno, en mi página web hay un artículo dedicado a las plantas, por si lo quieren leer, ahí está todo con fondos, etc. ¿Cuál es tu página web? Mi amor, vientoyagua.cl www.vientoyagua.cl Perfecto. Mira, entonces para resumir, si hemos aprendido, Lucía. Elementos de cura son plantas, cristales, la parada de sal, sonidos de metal, colores. Para que la casa se mantenga con buena energía hay que ventinarla, tiene que entrar la luz, ojalá la luz solar, tener plantas vivas, obviamente tener ordenado. Los cristales. Los cristales que se cuelgan y que hacen un arco iris precioso. Los sonidos metálicos. Los sonidos metálicos. Y las curas que hay que potenciar y que dependen de nuestra creencia son todo lo que hay en el fondo, la granita, el... Las estatuitas de... Delefantito. Las estatuitas de... De la Kuan Yin. Bueno, todos los objetos 21, 3... El ragojecito. Pero fíjate, Pedrito, que Kuan Yin va más allá de lo simbólico porque ahí entramos en dioses y protectores espirituales. Ah. Yo no lo nombré, pero eso a mí me parece súper importante.